Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. Yo les voy a dar las instrucciones de la guía número uno, perdón, de mi guía número cinco para la primera guía. En mail, lo que tienen que enviarles guías es alejandro.monos.es Es lo ideal que nos viene a ese programa, por favor. Horario de luz es el horario normal de tu jornada. Si estoy en la mañana, o si estoy en la tarde, es tu horario. Esto es una regla de conclusión de la introducción anterior en la clase A. Lo importante acá es entender la relación de signos. Paso uno, paso dos. Primero se tiene que ver si sumo se resta. Segundo, qué signo le pongo. Ejercicios son bastante. De nuevo, la relación de signos yo importo. La parte número dos es de multiplicación y división. Aquí cambia la relación de signos. También está explicado acá. Signos iguales siempre van a ser positivos y signos distintos siempre van a ser negativos. No importa quién sea el mayor. En la suma, o sea, en la multiplicación y división. Ejemplos de multiplicación y ejemplos de división. Para que entiendan, el asterisco significa multiplicación. Lo único en rojo. Y los dos puntitos significa división. Para que se pueda entender mejor. Ejemplos con paréntesis. Primero se resuelve de adentro hacia afuera. Primero se resuelve la multiplicación de cinco por menos uno. Y después se sigue con el resto del ejercicio. La explicación y ejemplos. Lo que está acá es la respuesta de cada ejercicio. ¿Ya? Para que tengan la retroalimentación y se pase llegar al resultado final. ¿Ya? Y por último, la parte donde se va a evaluar. En la tiza de arriba, en la aplicación, en el ejercicio número cuatro. Se le ha hablado de acuerdo con el puntaje anterior con cada ejercicio. ¿Ya? Cada ejercicio tiene su puntaje en el costado. Acá simplemente tienes que encontrar qué número sumado o restado por, en este caso son dieciocho, te da menos siete. En la parte de acá, qué número multiplicado o dividido te da los resultados de acá. Ejercicios con alternativas. Y por último, ejercicios de desarrollo que son, con paréntesis. Acá abajo hay links de apoyo que están enfocados en los paréntesis, en la multiplicación y edición, suma y resta de números enteros. Y una pequeña tabla donde pueden ver la relación de signos. Básicamente es eso. De nuevo, si me tienen dudas, por favor, todo al correo que está acá. alejandro.unos.arrabadales.francisco.com. ¿Ya? Espero que se encuentren bien. Muchas gracias.